Música ¿Cómo? ¿Algo que decirle a tu gente no zorrona y no lies y no cuica hueca? Yo soy de la Burtales Rompiste la burbuja ¿Cuántos hermanos tenis? ¡Mamá! ¡Un ex ministro! ¿Qué opinaría los Chicago Boys de estos? ¡Falta hacer esta gala! ¡Falta hacer esta gala! ¡Falta hacer esta gala! ¡Falta hacer esta gala!